Faltan poco más de cuatro meses para que Andrés Manuel López Obrador tome posesión como presidente de México y entre sus prioridades ya se encuentra la relación bilateral con los Estados Unidos. Este domingo, Marcelo Ebrard, quien será el próximo secretario de Relaciones Exteriores, leyó el documento que López Obrador dio a Mike Pompeo, secretario de Estado de los Estados Unidos, en la reunión del pasado 13 de julio y afirmó que la misiva ya fue entregada a Donald Trump. En ella se detallan los planes para mejorar la economía y la seguridad de México. Marcelo Ebrard añadió que en el documento López Obrador también urgió a Trump a que concluya la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Pienso que el prolongar la incertidumbre podría frenar inversiones a mediano y largo plazo, lo cual evidentemente dificulta el crecimiento económico en México y, por ende, la estrategia del gobierno que habré de encabezar que busca generar empleos y mejores condiciones de vida para todos los mexicanos. Durante la lectura de la carta afuera de la Casa de Transición de López Obrador, Marcelo Ebrard también dio a conocer la creación de un corredor económico y comercial en el Istmo de Tehuantepec, que incluye un ferrocarril y la ampliación de la carretera Salina Cruz-Oaxaca para facilitar el transporte de mercancías entre Asia y la costa este de los Estados Unidos. Toda esa franja del Istmo se convertirá en zona libre o franca. Como es obvio, este proyecto se llevará a cabo sin menoscabo de nuestra soberanía y se promoverá con la participación del sector público, privado y social. En cuanto a la frontera de México con los Estados Unidos, se habla sobre la creación de una zona libre o franca para promover la inversión, el desarrollo productivo y tecnológico y la creación de empleos. Se van a recorrer las aduanas mexicanas hacia el sur. En la zona libre o franca se reducirá el impuesto sobre la renta a 20%. El impuesto al valor agregado será de 8% en promedio. Específicamente en las ciudades fronterizas de México se aplicará la misma tasa impositiva que en el lado estadounidense. Se reducirán impuestos especiales a la producción y servicios para establecer tarifas y precios de gasolina, diésel y electricidad iguales a los de Estados Unidos. Antes de que se diera lectura a esta carta enviada a Donald Trump, López Obrador dio a conocer que el próximo 7 de agosto al 24 de octubre se llevarán a cabo los foros para trazar la ruta de pacificación del país y reconciliación nacional. En estos foros que iniciarán en Ciudad Juárez, Chihuahua y van a concluir en la Ciudad de México, se van a realizar por todo el país y en ellos van a participar víctimas, ciudadanos, campesinos, académicos, actores sociales, religiosos, grupos colectivos, gobernadores, presidentes municipales y responsables del Ejército y de la Marina, entre otros. Durante la conferencia de medios, López Obrador también anunció que Morena no aceptará los 1.400 millones de prerrogativas económicas a los que tiene derecho por su triunfo en las elecciones federales, ya que es demasiado dinero en un ambiente de austeridad. Asimismo, explicó que con el paquete económico 2019 enviará dos iniciativas preferentes al Congreso, una para crear la nueva Secretaría de Seguridad Pública y otra para acabar con fueros y privilegios. Imagen Noticias con Paco Sea, lunes a viernes, 5.50 AM. Participa en Imagen Televisión.